¡Hey! ¡Sigur Cat here! ¡¿Cómo estamos? Sirvodies, espero les estén pasando muy bien Hoy les traigo una nueva noticia de Minecraft Poké Edition 0.9.0 Esta vez con una imagen de James Bergens en Instagram Pero vamos a hacer un pequeño retroceso para ver o para recordar que esto ya estaba confirmado Como muchos ya saben en Twitter James Bergens estaba publicando una serie de tweets en el que decía que se iban a añadir lo que son los Strongholds o fortalezas y estas fortalezas obviamente son subterráneas como en Minecraft de PC pero había un problema que decía James Bergens que como no se iba a añadir lo que son los ojos de Ender pues no se iban a buscar tan fácilmente lo que son estos Strongholds así que sería un poco difícil tener que excavar y tener que buscarlo en todo el maldito mundo de Minecraft y tal cosa así es que hoy tenemos una nueva imagen en Instagram de James Bergens o Jeff Gilly como se llama ahí en el cual nos dice que ya se añadió una nueva imagen a Minecraft Pokediton es lo que dice el texto, lo estoy traduciendo y dice que esta vez es Strongholds y que hay una visita sorpresiva que vendría a ser este de acá que es el supuesto aldeano que ya tiene una textura normal según yo veo, está muy bien y bueno chicos que eso, que está trabajando en los bugs y que pronto ya estaría listo así es que esta es la noticia de hoy les voy a dejar el link de esta imagen de Instagram en la descripción del vídeo recuerda también seguirme en Instagram y eso fue todo, espero les haya gustado y nos vamos a ver hasta la próxima bye bye